Tira mi arma Tira mi arma Mariano, tira mi arma, Lorde, peca su colorado de mierda y la puta que te parió Sé que te tiraba a Tarzá Tiene más plata y otros Plantando No te pucre No, fíjalo Vea el concurso 99 le saqué Vení, vení, vení ¿Ya nos vamos a ir? Vení, vení Ay, ascioso Cruzado, cruzado, cruzado Que cruzado, te voy a cagar un tiro en la JETA Si te digo que es cruzado ¿Vamos? ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajaja! 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 ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡Jajaja! 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 ¡Aaah! ¡Jajaja! ¡Y aaaaah! ¡Echa el huevado! ¡Jajaja! ¡Te llamaba de un hijo! ¡Jaja! ¡Estoy jugando! ¡No deje de hablar! Se fue Arranme el besito ¡Ay no! ¡Ahhh! ¡Qué jodos! Es la magia que viniste. Es la magia que está grabando. ¿Para qué pasó? ¿Por qué estaba fumando? ¡Para! La magia se ve de la nuca, setenta. ¿Dónde anda la concha de tu madre? ¿Déjame buscar, gordo pilotudo? Abajo mío, gordo tonto. ¿Vos sabés cómo termina esto? Estas son las últimas dos rondas. No sé, el mapa pasó que se avance todo el tiempo. ¿Abajo de quién? No, cuarenta y tres. Abajo mío, gordo. No. ... We're going to do this. 9 10 10 10 13 14 14 15 16 17 20 21 21 22 22 23 23 ¿Por qué? Me lo parré, que hice Corriendo no haces ruido No salte nada Me lo voy corriendo y me voy tomando No Eso fue poco CPS, ahí boludo Este no tenía... Tenía pel de cabecina Para mí se pegó DL Sí, sí, para mí se pegó Otra Es increíble la data, boludo No cambia nada Puto de mierde Mira lo que hago Mira lo que hago Por favor Por favor No, no, no No lo que hago Vale Uy, perdón, perdón Derrotó, no, 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 no Si te acometo Gordo que está, déjame comer Te vas para vivas Ringo gordo Ah estaba ahi Ah estaba ahi La cobra Va, va No Sacan balas y ponen balas Que onda esto Se ha grabado Se ha grabado Se ha grabado Se ha grabado Yo ni me acuerdo Hace un monton Quien es el mejor del equipo Y yo No hay comparacion Si no soy Soy el mejor En todos lados siempre he sido un ganador Soy el mejor Que gane en el counter Para que tengo que empezar a contar Si si La verdad que No nada No ganamos nada Son unos hediondos todos Si si Unos pecho frio Como nosotras bien poco Que fue lo mejor Que me paso en el counter Y enterarme que había gente mas virgen que yo Si Largamente no Hay algunos que me ganan por Por afan No se Te tengo que nombrar uno Mariano Entonces me dijeron No podemos ser tan malo Como podemos hacer para que hay alguien tan mas malo que nosotros Entonces me compro el juego ¿Me entiendes? Todo para que hagase de risa de mi Y mira Yo no creo que sea tan malo O sea Yo tengo mala suerte Este juego se cae en mi Desde que tengo uso de razones ¿Me entiendes? O sea O sea Yo entiendo Que a lo mejor Demora un poco mas que otro una punta ¿No? Pero no puede ser que cuando yo voy a disparar el otro se mueve O sea Esas cosas me pasan a mi No mames ¿Me entiendes? O sea Un tipo con una No se Metida con la chota de 200 metros Y no tiene la chota de 200 metros Pero me pega en la cabeza ¿Me entiendes? No, no me entiendes Un juego de niña Que malo que soy La concha de mi puta madre Pegale la concha de mi hermana Que malo que soy Que justo boludo No te puedo creer Que juego de mierda Que malo que soy Que malo Que malo Que me ¡Que es malo que soy! No, que me pone este flaco Que es malo que soy boludo, tricado Dale, me vuela la gorra Que es malo que soy Dale boludo, no se muere Juego de mierda Que es malo que soy Que es malo que soy Que es malo que soy No, 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 no juego mas